¡Chumita-chan! Otoño reúne una serie de características que puede provocar en nosotros ciertos estados de ánimo, lo que nos lleva a elegir los videojuegos sobre otros. En este vídeo mencionaremos algunos videojuegos ideales para jugar en otoño. Sin más dilación, ¡vamos a ello! Es común pensar que el otoño es la estación de los cambios y los nuevos comienzos. Un corte de pelo, una mudanza o simplemente una decisión importante que marcará el rumbo de los siguientes años suelen realizarse en estos meses, en los que la naturaleza también se renueva con la caída de las hojas. Es la estación de la nostalgia y la introspección, de mirar hacia adentro y reflexionar tras esos días de vacaciones desconectando en la piscina o, para otros, trabajando en largas jornadas que no daban tiempo ni a pensar. Los colores del otoño nos evocan la belleza de la melancolía. Colores ocres, amarillos, violetas y rojos se manifiestan ante nuestra mirada, dejando atrás a los colores vibrantes del verano iluminados por la luz del sol. Por todo ello, es difícil no recomendar Night in the Woods para estas fechas. La joven Mae ha dejado la universidad y vuelve a su pueblo natal sin tener muy claro qué hacer con su vida. Allí se enfrenta a la incómoda pregunta que le hacen sus conocidos. ¿Por qué estás aquí? El desánimo y el conformismo parece haberse instalado como un virus entre los lugareños, que ven la vida pasar y se quejan de la monotonía del día a día. Nada parece haber cambiado, pero sus amigos no tienen la misma ilusión que antes, atrapados en trabajos que no les satisfacen y teniendo la sensación de haber dejado escapar un tren que no va a volver. De vez en cuando, organizan quedadas y ensayan con su banda de rock, recordando aquellos tiempos en los que el grupo estaba más unido. Night in the Woods es un videojuego que te pide parar y reflexionar, tener conversaciones de ascensor que no llevan a ninguna parte, pero que tan frecuentes son en nuestra vida, y volver a esa habitación que reflejaba nuestra adolescencia. Sus colores, su ritmo pausado y su carácter intimista lo hacen un indispensable para esta estación. Septiembre es sinónimo de la vuelta a la rutina, sobre todo para los estudiantes. Lejos quedan aquellos días en los que aparcaban apuntes y bolígrafos y dedicaban todo el tiempo libre a viajes y salidas con amigos. El cambio a esta estación exige que vuelvan a sus escritorios y se concentran en largas sesiones de estudio que, con suerte, algunos días vendrán acompañadas por el sonido de la lluvia. Vuelven los exámenes, vuelven las lecciones de los profesores y también los compañeros de clase. Vuelve el tiempo ajustado a un horario y las horas secuestradas por actividades obligatorias. Estas sensaciones las sabe transmitir muy bien Persona 5. En este videojuego de Atlus, Rena Mamilla no solo se dedica a despertar corazones en los palacios. Como estudiante de la Academia Sujin, tiene la responsabilidad de cumplir con su papel, asistiendo a clases todos los días. Llevar una vida normal de estudiante en Tokio no es algo baladí. Cada mañana, nuestro protagonista madruga para coger el metro y atender a las clases. Por la tarde, dispone de tiempo para elegir qué hacer, mejorar las relaciones con amigos, estudiar o leer un libro. ¿Hacer curry? Toda actividad aporta en su desarrollo personal, pero el tiempo es limitado y las hojas del calendario van cayendo. Como en la vida misma, organizarse en la vuelta al cole es esencial, pues no hay tiempo para todo. Por ello, el estudiante puede encontrar en Persona 5 algo de consuelo durante su curso escolar, después de haber hecho los deberes. La llegada del frío hace del otoño un momento propicio para sumergirse en un buen libro. Luz, silencio, un sofá cómodo, una mantita y una novela en las manos es todo lo que un lector necesita para crear su momento favorito del día durante estos meses. Si a este ritual tan acogedor añadimos una bebida caliente como un té o un café, este ratito de lectura se convierte en perfección. En videojuegos, también podemos disfrutar de este pasatiempo tan agradable gracias a las novelas visuales. Son muchas las que se podrían recomendar aquí, pero si hay una que encaje como anillo al dedo para el otoño, esa es Coffee Talk. En medio del bullicio de la ciudad de Seattle se encuentra una mil de cafetería. Eres tú quien está detrás de la barra atendiendo a los clientes, personajes fantásticos que hacen un fuerte contraste con el ambiente urbano. Como barman, debes conocer bien tu oficio y saber hacer sus bebidas favoritas para confortar sus corazones. Por supuesto, se quedarán a charlar contigo y contarte sus historias, problemas de la vida cotidiana moderna tan común al resto de los mortales. Un simple hola puede llevar a un desahogo personal o a una discusión. La hora del café es ese momento en el que podemos calmarnos y conversar con ese amigo que se sienta frente a nosotros en una cafetería. Y si de fondo escuchamos música lo-fi como la que nos ofrece Coffee Talk, la sensación de estar en un lugar seguro y acogedor es mucho mayor. Coffee Talk, que además está en español, puede ser tu instante de relajación ideal en una lluviosa tarde otoñal. Cuando hablamos del otoño, no puede faltar Halloween a la cita. Una fiesta que se celebra sobre todo en países occidentales. El 31 de octubre, la gente sale a la calle disfrazada de personajes terroríficos, ve películas de terror y talla calabazas, los frutos más característicos de la cosecha de esta temporada. Como toda tradición, tiene un origen detrás arraigado en este caso a la cultura celta. El relato más popular se expandió desde Irlanda hasta Estados Unidos y cuenta la historia de Jack el Tacaño, un tipo pendenciero con fama de borracho que engañó al mismísimo diablo. Arrojado del reino del cielo por sus fechorías pasadas y del infierno por un trato que hizo con el diablo, cayó sobre unas ascuas ardientes y un campesino lo atrapó con un nabo hueco. Así, Jack estuvo condenado a vagar por el lugar como una linterna andante, lo que le valió el apodo de Jack o Lantern. La leyenda de Jack inspiró a Nicholas Masonier a crear Pumpkin Jack. El diablo está aburrido, por lo que invoca en la Tierra un ejército de criaturas de ultratumba para que siembre el terror, así que la humanidad decide contar con la ayuda del hechicero más poderoso del mundo. Frustrado por esta situación, el diablo encarga una misión a Jack, detener a ese hechicero y que su malvado plan siga su curso. Sí, en Pumpkin Jack eres el villano de la historia. Se trata de un juego de aventuras y plataformas, con una ambientación escalofriante pero encantadora y desenfadada, en el que Jack vivirá diversas situaciones que hace que el ritmo no decaiga. En algunas fases, te tocará manejar solo la cabeza de Jack, y en otras, avanzar sin detenerte montado a caballo o algún artilugio. Su corta duración, la bella nostalgia de las plataformas de la era de 32 y 64 bits y su fantástica ambientación hacen de Pumpkin Jack el videojuego perfecto para pasarlo de miedo la noche de Halloween. Aunque dar la bienvenida al otoño es motivo de alegría para muchos, esta estación también puede provocar que aumente la tristeza. En los años 90, estudios de la Universidad de Southampton, Inglaterra, revelaron que al menos el 90% de los adultos experimentan alteraciones en el estado de ánimo, energía y sueño con el cambio de estación debido a la variación del clima y de la luz. En otoño, las noches se alargan y las temperaturas bajan, por lo que también disminuyen los niveles de serotonina, la hormona del humor. Estar menos expuesto a la luz solar nos afecta, y la naturaleza nos acompaña en ese estado bucólico y apagado. El mito del rapto de Perséfone, que dio su versión del origen de las cuatro estaciones, tiene mucho que decir al respecto. El dios del Olimpo, Zeus, y la diosa de la agricultura, Deméter, tenían una hija, Perséfone, la cual fue raptada por Hades, dios del inframundo. Cuando Deméter se percató del rapto, se sintió profundamente desolada y racunda, y esto provocó que la tierra quedara estéril. Zeus intentó convencer a su hermano Hades de que la liberase, y él accedió con la condición de que ella no se alimentara hasta que abandonara el inframundo. Pero Perséfone comió seis granadillas en su camino de regreso, y esto lo obligó a pasar seis meses con Hades. Los otros seis meses volvería con su madre, tiempo en el que los árboles florecerían y los cultivos serían prósperos, dando paso a la primavera y el verano. La angustia y desasosiego de Deméter es algo que puede comprender Teddy, protagonista de Pinstripe. Este ex sacerdote se adentra en las profundidades del infierno en busca de su hija secuestrada, Bo, de las garras del siniestro señor Pinstripe. En un mundo envuelto en oscuridad y con la soledad a cuestas, Teddy avanza en esta aventura 2D con toques de pesadilla antes de Navidad y Coraline. Su alma no es la única que está torturada, ya que en su camino encontrará personajes que se han resignado a su cruda realidad, pero el incansable tesón y la inquebrantable fe de Teddy configuran un relato de esperanza. Es fácil dejarse llevar por su inquietante atmósfera y su versión helada del infierno donde la noche es eterna. Por esto y mucho más, Pinstripe puede convertirse en un fiel compañero en tus momentos más bajos durante esta temporada. Y con Pinstripe terminamos el vídeo de hoy. ¿Qué videojuegos recomendarías en otoño? Puedes dejarlo abajo, en los comentarios de este vídeo. Espero que haya sido de tu agrado. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!